¿Sabías que en los primeros 150 años que transcurrieron desde que México consiguió su independencia, Tenancingo mantuvo una fisionomía urbana inalterable? Así es, desde el siglo XIX hasta mediados del XX, Tenancingo era un pequeño pueblo formado por unas pocas manzanas que ocupaban un cuadrángulo definido por las cuatro capillas más antiguas, que son la de Jesús, la del huerto, la de Guadalupe y la de los remedios. En estas fotografías podemos atestiguar algunos de los cambios que se han dado en Tenancingo durante los últimos 50 años. Por ejemplo, las calles eran empedradas y ahora la mayoría están pavimentadas. Anteriormente solo había un hospital y ahora hay tres instituciones de salud pública y múltiples clínicas particulares. La cancha de fútbol municipal era un terreno valdío, fangoso y disparejo. Hoy es un estadio con categoría para segunda división profesional. Las casas del centro tenían muchas ventanas con marcos de cantera y balcones de fina herrería. Hoy la mayoría de estas casas son locales comerciales. Alrededor de la parroquia habían construcciones que funcionaban como cantinas, peluquerías, ferreterías y otros negocios. Se han hecho intentos por recuperar esta imagen provinciana, pero con las comodidades y la funcionalidad de la edad moderna. Esperemos que un día se logre y que Tenancingo sea nombrado Pueblo con Encanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!